Vamos a dar inicios, pues buenas noches compañeros, yo soy Karen Campos, soy militante de la Izquierda Socialista, sección mexicana de la corriente marxista internacional, y en esta ocasión hablaremos sobre el halconazo o la masacre de Corpus Christi. Pues también aprovecharemos para dar un contexto sobre la guerra sucia que emprendió el Estado mexicano, encabezado por Luis Echeverría, contra toda forma de organización estudiantil y juvenil revolucionaria de los 70s. Bien, es importante mencionar que el movimiento estudiantil del 68, pues fue sin lugar a dudas un parteaguas en el desarrollo de las nuevas luchas y de la nueva política mexicana. Ahora mismo recordamos esas grandes y combativas movilizaciones estudiantiles, pues como uno de los procesos más representativos de la lucha estudiantil de nuestro país. Y por supuesto, ni las pasadas ni las nuevas generaciones podemos olvidar la brutal represión que ejerció el Estado mexicano sobre los estudiantes que luchaban por una transformación democrática del país. Pero, ¿qué significaba esta transformación democrática? Esta transformación llevaba implícita la impugnación de las estructuras corporativas que subordinan a las organizaciones obreras y a las organizaciones campesinas ante el aparato estatal. Esta demanda que inicialmente podríamos considerar como una demanda moderada, pues fue adquiriendo tintes revolucionarios porque tocaba estas conjunciones tan importantes para el Estado mexicano. Y bueno, pues nunca olvidaremos las desapariciones forzadas, las torturas, los presos políticos y los asesinados. Y no podemos olvidarlo simplemente porque pues es parte de la memoria colectiva heredada por los compañeros que se organizaron y que lucharon antes que nosotros. Y también pues cómo vamos a olvidar el papel represivo del Estado, del Ejército, de la Policía, cuando siguen sucediendo actos tan violentos como, por ejemplo, el reciente asesinato del compañero Giovanni López en Jalisco a manos de la policía. La misma detención de Susana Prieto Terrazas, abogada y dirigente del Movimiento 2032, que pues ha luchado por defender los derechos y mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores de las maquilas en Matamoros. La misma desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pues forma parte de estas formas de represión y de violencia que ha ejercido el Estado mexicano. Esto nos muestra claramente que aunque el Estado se vista de diferentes colores, pues su carácter represivo y violento se encuentra completamente anclado, arraigado a los intereses económicos de la clase capitalista, tanto la nacional como la imperialista también. Bueno, pues así es como podemos ver que muchas de las demandas del 68 siguen vigentes hasta nuestros días. Y la necesidad de continuar con la lucha por erradicar la violencia del Estado para poder construir una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, pues fueron conclusiones de los sectores más radicalizados posteriormente al Movimiento del 68. Fueron estas conclusiones las que sacaron los estudiantes y jóvenes después de la masacre. Pero la pregunta en aquel entonces, y la pregunta sigue siendo hasta el día de hoy, ¿cómo continuamos esta lucha? Bueno, durante el Movimiento Estudiantil del 68 es importante mencionar que el Partido Comunista Mexicano, pues jugó un papel realmente deplorable y claudicante, ¿no? Tachando a los estudiantes de ser un sector pequeño burgués, que no podía ejercer ningún papel en la lucha obrera revolucionaria, pero las bases juveniles y estudiantiles del Partido Comunista no estaban de acuerdo en ese sentido y en esa postura de la dirección del Comité Central del Partido Comunista. Entonces, muy a pesar de la dirección del Partido Comunista, pues las Juventudes Comunistas y el Consejo Nacional de Estudiantes Democráticos, donde participaban también jóvenes miembros del Partido Comunista, participaron activamente en el Movimiento del 68. Fue así que, posteriormente a la masacre de Tlatelolco, el Partido Comunista estaba haciendo un llamado a levantar la huelga, pero este llamado lo hacía sin dar una propuesta clara ni ninguna alternativa de cómo reaglutinar las fuerzas estudiantiles para poder continuar la lucha bajo las nuevas condiciones que había puesto, que había impuesto el Estado mexicano. Se sabe también que, pues el Partido Comunista entabló diálogos con el gobierno de Díaz Ordaz para seguir agitando y haciendo trabajo en torno al levantamiento de la huelga a cambio de algunos puestos parlamentarios y del registro del Partido Comunista mexicano como un partido político. Pues es evidente que esta política claudicante del Partido Comunista llevó a gran parte de la militancia de las Juventudes Comunistas a que se sintieran traicionados y decidieran dejar las filas del partido para buscar una nueva forma de organización, una nueva opción para continuar con la lucha que se había emprendido. Y bueno, así es como surgen estas nuevas formaciones de lucha. Durante el movimiento del 68 estos comités se fueron formando en cada una de las facultades, en cada una de las escuelas, tanto del Politécnico como la UNAM, como una forma de expresión y de lucha de los estudiantes y donde se mantenían organizados regularmente. Se luchaba por reivindicaciones estudiantiles como por la unidad del movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Y una de estas organizaciones, uno de estos comités de lucha, pues sigue existiendo, sobreviviendo todavía hasta nuestros tiempos, que es el histórico CLECIME, el Comité de Lucha de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, donde actualmente se aglutina el CLEP, el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico, y donde pues los compañeros de la izquierda socialista seguimos participando activamente, luchando por mejorar las condiciones académicas de los estudiantes, por educación gratuita, científica y de calidad, a la par de que luchamos por la transformación radical de la sociedad. Bueno, parte de la razón por la cual este Comité de Lucha sigue sobreviviendo y sigue activo en la lucha política, pues es debido al planteamiento de una línea política firme y clara, aunado con la educación y formación política de cuadros por generaciones, y eso es lo que nos ha permitido a los compañeros que en algún momento estuvimos en el Comité de Lucha, pues continuar con la labor histórica heredada del movimiento estudiantil de 1968. Por otra parte, otra de las formaciones de lucha estudiantil que se dieron posteriores al movimiento del 68, a pesar de ese gran apoyo popular que tuvo el 68, la represión, la hostilidad de las organizaciones de masas afiliadas al PRI, la aparente pasividad del grueso de la clase obrera, y la falta de un partido marxista verdaderamente revolucionario, pues provocó que un gran número de jóvenes llegaran a la conclusión que la vía de transformación social era la lucha armada. A conclusiones similares ya habían llegado activistas en el estado de Guerrero, años previos a 1968, con las guerrillas que se formaron en este estado, encabezadas por Lucio Cabañas y por Genaro Vásquez. Bueno, estas organizaciones adoptarían una forma de organización basada en grupos de vanguardia de cuadros que estaban pues muy comprometidos, decididos a entrar en guerra directa contra el capital y su estado, pero con una posición ultraizquierdista y aislada que lamentablemente descubrió a base de fuego y sangre que no se puede sustituir el papel de la clase obrera en la lucha contra el capitalismo y que el aislamiento no genera una conexión ni una base de organización con la única clase capaz de derrotar al sistema capitalista, la clase obrera. Así es como a principios de los años 70 se forman diversos grupos guerrilleros urbanos que inician una campaña de asaltos bancarios, secuestros, expropiaciones que durarían hasta 1975. Gran parte de estos jóvenes radicalizados estaban decepcionados del reformismo y de la traición del Partido Comunista, por lo que buscaron ayuda, entrenamiento militar y financiamiento para la lucha armada en la URSS. Sin embargo, pues la burocracia estalinista no estaba para nada interesada en financiar la revolución en otros países, una política completamente opuesta al internacionalismo proletario que planteaba Marx. Otro de los países donde los jóvenes guerrilleros buscaron apoyo fue también en Cuba. Sin embargo, pues México era uno de los pocos países que se oponían al bloqueo económico hacia Cuba y la isla no estaba dispuesta a perder a uno de sus pocos países aliados diplomáticamente, hasta que finalmente es Corea del Norte quien accede a brindar esa ayuda a los jóvenes guerrilleros. Así es como en 1969, un grupo de aproximadamente 50 jóvenes procedentes de diferentes estados de la república se trasladan hacia Corea del Sur para recibir un entrenamiento militar y político. Y bueno, ellos regresarían hasta 1970 para formar escuelas militares en varias zonas del país. Para diciembre de 1970, Luis Echeverría toma la presidencia de México. Dos años después del 68 es cuando inicia un proceso para intentar calmar, para intentar apaciguar las aguas revueltas que había dejado la represión del movimiento estudiantil, buscando cierta reconciliación y de esta manera poder recuperar esa imagen paternalista que habían tenido los gobiernos priistas anteriores. Luis Echeverría deseaba demostrar realmente que el Estado mexicano era capaz de abrirse hacia la democratización, que era parte de las demandas que tenía el movimiento del 68. Y así es como inicia con algunas tareas. Una de ellas fue la liberación de dos de los principales líderes del movimiento ferrocarrilero del 58 y 59, que eran Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Ellos fueron liberados. Para el 9 de abril del 71 también libera a un primer grupo de estudiantes presos del 68. Hace un reparto agrario en Chihuahua, en donde se enfrenta a una gran empresa de este Estado norteño, contra la que en algún momento Arturo Gamis también había luchado. Y reparte las tierras que le quita a esta empresa. Se habla de que fue una cuarta parte de las tierras que tenía esta empresa, la que fue repartida entre un millar de campesinos en Chihuahua. También otorgó el derecho al voto a partir de los 18 años y disminuyó la edad para poder ser elegido a un cargo público dentro de alguna elección. Sin embargo, seis meses después, el 10 de junio del 71, esta máscara de falsa democracia que se había puesto Echeverría pues cayó para dejar ver el verdadero rostro represivo y asesino que seguía detrás del Estado mexicano. Desde el 68, uno de los sectores más activos en la lucha estudiantil y que fue parte también del Consejo Nacional de Huelga pues fueron los estudiantes de la Universidad de Nuevo León. A finales del 69, tanto estudiantes como trabajadores y maestros iniciaron un proceso de lucha buscando la democratización y la autonomía de la universidad. Para el 26 de noviembre del 69, la legislatura del Estado de Nuevo León emitió un par de decretos que concedían al movimiento estudiantil y magisterial la creación de una comisión para poder redactar una propuesta de una nueva ley orgánica para la universidad. Esta propuesta fue entregada por el movimiento estudiantil magisterial el 31 de mayo del 70 y se presentó ante el gobierno estatal. Sin embargo, el ejecutivo estatal que estaba a cargo de Eduardo Elizondo quien por cierto había sido rector de la Universidad de Nuevo León para el 26 de marzo del 71, sin analizar el proyecto que había entregado el movimiento pues decide promulgar esta nueva ley orgánica sin tomar en cuenta para nada la redactada por el movimiento. Esta ley que llamaron ley Elizondista pues expresaba el otorgamiento de una completa autonomía para la universidad pero pues era una falsa autonomía porque esta ley establecía como un órgano máximo de dirección a un grupo integrado por un representante del Congreso Estatal por 30 representantes divididos entre el sector obrero, campesino, publicitario, patronal y popular entre otros y finalmente solo 3 representantes magisteriales y 3 representantes estudiantiles. Esto para el movimiento era una evidente tomada de pelo, ¿no? La creación estatal de este órgano pues era una burla para la exigencia de democracia a lo interno de la universidad. Entonces pues este proyecto de nueva ley orgánica fue completamente desvirtuado lo que provocó una gran molestia entre los universitarios y entre los docentes y trabajadores y llamaron a un paro general de la universidad. Así es como se desarrollaron pues más protestas el gobierno dejó de entregar subsidios, dejó de entregar becas y actuó con mucha violencia. Hubo varios detenidos, tanto alumnos, maestros, trabajadores y además el gobierno del estado tomó las instalaciones de la universidad. Para el 30 de mayo del 71, Eduardo Elizondo, el gobernador, pues renunció a su cargo para que posteriormente, el 6 de junio, llegara a Monterrey desde la Ciudad de México, Luis Farías con una nueva ley orgánica la cual impuso a la universidad y que, bueno, esta ley orgánica sigue siendo vigente en la Universidad de Nuevo León. Pese a la renuncia de Elizondo, pues las acciones represivas contra el movimiento estudiantil, contra el movimiento de los trabajadores y docentes en Nuevo León seguía siendo reprimido. Y pues en solidaridad, el 10 de junio de 1971, se convocó a una marcha en la Ciudad de México. Esta marcha era muy importante porque se trataba de la primera marcha, de la primera salida de los estudiantes y jóvenes a las calles después de la masacre de Tlatelolco del 68. Y, bueno, a esta movilización se sumaron, pues, los diferentes comités de lucha, tanto de la UNAM como del Politécnico y miles de estudiantes salieron a las calles, ¿no? Con una comisión de estudiantes que habían viajado desde Monterrey a la vanguardia, al frente de este contingente. Esta marcha fue convocada para salir del casco de Santo Tomás, del Politécnico, hacia el Zócalo. Y las calles aledañas, como es la Avenida de los Maestros, la Avenida México Tacuba, la Avenida Melchor Ocampo, pues se encontraban completamente bloqueadas con un gran número de filas de granaderos, de policías, de tanques antimotines y, pues, vehículos militares también. Todos estos dispuestos a impedir el paso de los estudiantes en rumbo hacia el Zócalo. Y, bueno, mientras se desarrollaba la marcha, un grupo paramilitar conocido como los Halcones, que fue entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y por la CIA, pues arribaron en diferentes transportes tanto de la policía como particulares armados con varas de bambú, con palos de kendo y con porras para agredir a los estudiantes. Los estudiantes en un principio pudieron pudieron lograr repelerlos, pero posteriormente este grupo paramilitar atacó a la manifestación con armas de fuego de alto calibre, iniciando así la masacre. Muchos estudiantes, pues, intentaron inútilmente esconderse, pero fue en vano. A pesar de que la policía estaba ahí, de que el ejército estaba ahí, pues no hicieron absolutamente nada. Jugaron un papel solamente de espectadores al ver cómo se estaban asesinando a los estudiantes y a los jóvenes que se estaban manifestando. Muchos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero. Sin embargo, pues, la orden y el operativo que tenían los Halcones era muy claro. Los manifestantes debían morir. Así es que los Halcones se metieron, se adentraron en el hospital para rematar a los heridos. Aunque los heridos ya se encontraban en un quirófano siendo atendidos por los doctores, los Halcones entraron de forma violenta a los quirófanos para asesinar a los compañeros que habían resultado heridos, amedrentando e intimidando también, pues, a todo el personal médico. Así es como, pues, la masacre terminó con un saldo oficial de alrededor de 120 muertos, cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 22 años. Evidentemente, pues, el gobierno de Echeverría negó que tuviera algo que ver con esta masacre y, pues, se limitó simplemente a destituir a los funcionarios de seguridad de ese momento y a prometer que se iba a realizar una investigación sobre los hechos para esclarecerlos, la cual, pues, hasta el día de hoy no ha llegado. Nadie ha sido castigado por esta cuestión. Entonces, ese hecho, esa masacre conocida como el Alconazo, pues, solamente sirvió para refrendar a este sector de jóvenes más radicalizados en la lucha que, pues, solamente mediante la vía armada podían enfrentarse al Estado, ¿no? Que ya se habían agotado todas las vías democráticas y todas las vías de organización posibles. Y, pues, así fue como se fueron formando las guerrillas urbanas en diferentes estados procedentes de diferentes ideologías y de diferentes religiones también. Por mencionar algunas de las organizaciones que se formaron, estaba el Comando Lacandones de la Ciudad de México con ex estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, estaba el Grupo de los Guajiros en Chihuahua, la Federación Estudiantil Revolucionaria en Guadalajara, el Movimiento de Acción Revolucionaria en Morelia, el Comando Armado del Pueblo en la Ciudad de México, el Frente Urbano Zapatista también en la Ciudad de México y, pues, uno de los más importantes, la Liga Comunista 23 de Septiembre. A palabras de Lenin, los pecados del reformismo se pagan con ultraizquierdismo y, pues, Lenin no estaría equivocado en este sentido, ¿no? Para septiembre del 71 estos grupos guerrilleros inician con una serie de asaltos bancarios, posteriormente empiezan a realizar secuestros de empresarios y funcionarios y a tener enfrentamientos armados con la policía y el ejército. Los guerrilleros también se enfrentarían, pues, a un aparato represor estatal muy, muy fuerte que, pues, poco a poco iría asesinando y encarcelando a sus dirigentes, descabezando así los diversos grupos. Sin embargo, para abril del 73, los fragmentos que quedaban de los sobrevivientes de los diferentes grupos de guerrillas urbanas locales se reunieron para formar y fundar, digamoslo así, la Liga Comunista 23 de Septiembre. Y con la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre se da inicio a una segunda fase del movimiento guerrillero urbano. Los movimientos guerrilleros, pues, tenían una tradición comunista, pero con fuertes críticas hacia el Partido Comunista. Raúl Ramos Zavala fue alguien que intentó dar una base teórica al desarrollo del movimiento guerrillero con un documento que escribió llamado Procesos Revolucionarios y, pues, en este documento llamaba a ser un debate fraterno y de manera abierta dentro del partido. Y, aunque las críticas hacia el Partido Comunista eran correctas y completamente fundamentadas porque denunciaban el reformismo y la política de conciliación de clases del Partido Comunista, donde inclusive hasta lo llamaban abiertamente un partido burgués, pues, la propuesta de lucha que tenía que tenía Ramos Zavala la propuesta de la lucha armada pues no era tampoco correcta, ¿no? Al contrario, detonaban una fuerte falta de comprensión del desarrollo de la lucha de la lucha obrera y, pues, con esta táctica lo que se hace es entrar en una en una contradicción donde, pues, no se niega la necesidad de orientarse hacia el movimiento obrero y hacer una difusión de las ideas marxistas entre el movimiento obrero, pero al anteponer la lucha armada en un momento en el que las masas todavía no están convencidas de salir a la lucha y donde no hay una fuerza suficiente para enfrentar militarmente al Estado, pues, al final se convierte en un proceso de aislamiento donde el elemento revolucionario queda, sí, así, aislado y que en la vía de los hechos limita su organización y su toma de conciencia. Así es como Zavala, pues, bajo estas premisas teóricas que desarrolla, pues, forma un grupo que se llama Procesos, pero, pues, él fue asesinado en febrero del 72 en un enfrentamiento armado, es decir, él todavía ni siquiera llegó o no alcanzó al proceso de desarrollo de la Liga Comunista 23 de septiembre. Bueno, otro de los errores del movimiento guerrillero, pues, era su profundo rechazo a todas las instituciones e individuos que participaran en la política burguesa, ¿no? Para ellos, los sindicatos que participaban en el movimiento obrero organizado, pues, eran órganos del Estado burgués y, por lo tanto, pues, eran obstáculos para la política independiente de los trabajadores. Así, pues, declaraban a los sindicatos que eran tan reaccionarios como un partido político burgués, ¿no? Lo cual, pues, es un grave error. Si bien sabemos que la dirección de un sindicato puede estar completamente corrompida hacia la patronal o subordinada al mismo Estado burgués, pues, las bases de los trabajadores, las que integran este sindicato, pues, no lo están. Pueden estar engañadas, pueden estar siendo utilizadas por los dirigentes que fingen luchar por los intereses de sus agremiados mientras se enriquecen negociando con la patronal. Pero, pues, es precisamente con esas bases obreras las que deben ser llamadas a la acción revolucionaria en un proceso de explicación paciente que les permita elevar su grado de conciencia sobre el papel revolucionario tan importante que deben de tener en la lucha, pero, pues, la guerrilla lo que pretendía era precisamente sustituir la acción colectiva por el terrorismo individual. Otro de los errores teóricos también de los grupos guerrilleros, pues, fue que sostenían que la masificación de la educación superior había generado como un proceso de proletarización de los estudiantes, pues, declarándolos como destacamentos avanzados del proletariado que habían sido privados de su independencia de clase. Si bien los estudiantes que son hijos de los trabajadores, pues, en un momento determinado van a pasar a formar parte de la clase obrera al terminar sus estudios, al incorporarse a las filas del trabajo asalariado, esto no significa que los estudiantes en su periodo de educación, en su periodo de estudios sean como tal proletarios y que estén jugando un papel en la producción. Esto sería como volver al mismo punto de sustituismo, ¿no? Donde se ve o se piensa que los estudiantes pueden reemplazar a los obreros en la lucha y, pues, esta situación no es así, ¿no? Si bien los estudiantes son un barómetro para poder medir el nivel de presión social que existe dentro de la sociedad, son una gran fuerza también que impulsa y que anima a la lucha a los trabajadores, pero no tienen ese poder económico que tienen los trabajadores en la producción. Es decir, una escuela, una universidad puede estar cerrada por meses durante una huelga sin que haya afectaciones a los intereses económicos de los grandes capitalistas, pero una fábrica no. Por eso es que el llamado concreto debe ser a la unificación de las luchas obreras y de las luchas estudiantiles. Bueno, este tipo de posturas llevó a la Liga Comunista 23 de septiembre a un evidente aislamiento, a un sectarismo dentro de sus filas que en vez de provocar la simpatía de la clase obrera generaba un sentimiento de repulsión y de miedo. El Estado mexicano llevó un fuerte proceso de represión, de persecución y de infiltración en las filas de la Liga Comunista y de los demás grupos guerrilleros con la obvia intención de desmantelarlos y de acabar de una vez por todas con ellos, con estas organizaciones guerrilleras. En septiembre de 1973 se perpetró un secuestro fallido por la Liga 23 de septiembre que terminó con el asesinato del empresario Eugenio Garzazada y del industrial Fernando Aranguren lo que desató una campaña masiva de persecución por parte de las fuerzas militares y policíacas obviamente financiadas también por un sector de la burguesía mexicana para destruir la infraestructura de la Liga Comunista 23 de septiembre que para ese entonces ya se había extendido en comités locales por todo el país durante el resto del año del 73 y a inicios del 74 es cuando uno de los ideólogos más importantes o más reconocidos de la Liga 23 de septiembre Salas Obregón es detenido y el segundo al mando de la Liga que era Manuel Gómez fue asesinado junto con muchos otros activistas y militantes de la guerrilla urbana y pues en este momento prácticamente la Liga había sido completamente desmantelada bueno una de las sobrevivientes de la Liga 23 de septiembre afirma que durante todo este proceso de guerra sucia que pues fue dirigido planeado y orquestado por completo por el presidente que era Luis Echeverría bueno pues esta sobreviviente afirma que 1500 guerrilleros fueron asesinados que la represión gubernamental pues fue masiva y esta incluía la tortura la desaparición forzada simulacros de fusilamiento para los presos entre otra serie de atrocidades y brutalidades que ejerció el Estado mexicano contra los compañeros que lucharon en ese momento y pues así es como el casi total aislamiento de la lucha guerrillera con la base de masas de los movimientos sociales y políticos no clandestinos pues cobraba una factura no había con quienes pudieran hacer una alianza para evitar la represión no había con quienes ellos pudieran organizarse para combatir y para continuar con la lucha organizada puesto que estaban completamente aislados de los movimientos de masas bueno la decepción hacia los dirigentes del partido comunista la misma falta de comprensión de las ideas la falta de una base teórica firme y por supuesto la dirección de un partido verdaderamente marxista y revolucionario fueron las que llevaron por el camino de la aventura a cientos de jóvenes muy valiosos para la lucha revolucionaria que en el transcurso que en la lucha armada que emprendieron pues perdieron la vida y fueron brutalmente torturados esta falta de perspectiva esta falta de orientación pues impidió ver que debajo de la superficie de la sociedad mexicana pues estaban se estaban generando condiciones de lucha de lucha obrera que todas las contradicciones que todas las brutalidades que había generado el estado el estado mexicano estaban gestando un gran movimiento el cual fue la insurrección obrera de los años de los años 70 que seguramente en alguna otra transmisión en vivo podemos podemos hablar de ella y ahondar ahondar más en este en este tema bueno yo creo que ya para para finalizar no podemos como tal negar la gran valentía que tuvieron todos estos hombres y mujeres que dieron su vida por la causa socialista por intentar transformar esta sociedad por intentar terminar con la brutalidad del estado pero pues si podemos aprender de los errores y reiterar una y otra y otra vez la necesidad de la educación política la necesidad de la formación de cuadros y de la vitalidad de la construcción del partido del partido revolucionario que pueda guiar a nuestra clase hacia la toma del poder hacia nuestra completa emancipación por medio de la revolución socialista y bueno pues eso es ese como tal es el objetivo de nuestra organización de la izquierda socialista y de la corriente marxista internacional y le seguimos manteniendo la invitación a que se acerquen con nosotros a que conozcan nuestra nuestra organización y que formen partes de las filas de la izquierda socialista y que juntos podamos luchar por transformar este este mundo por derrocar al sistema capitalista y por el triunfo de la revolución proletaria gracias compañeros PINEDO 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 Gracias.